Con Banca Ams tenemos infinidad de posibilidades, no solo a la hora de cocinar, sino también a la hora de decorar espacios. Hoy haremos un candelabro colgante. Veamos qué materiales vamos a necesitar. Cinco latas vacías de atún Banca Ams. Papel decorativo o cinta estampada. Cinco pinzas de madera. Dos metros de lana escolar. Pegamento. Un gancho de madera. Cinco velas pequeñas del color que desees tener tu candelabro. Lápiz, tijeras, regla. Primero lavamos bien las latas asegurándonos de haber retirado completamente los residuos de atún Banca Ams y luego removemos la etiqueta. Cuando las latas estén limpias las dejamos secar. Medimos su grosor para saberte qué tamaño recortar las tiras de papel o cinta estampada. Una vez cortadas las tiras procedemos a pegarlas por el borde de cada lata. Cuando hayamos pegado bien todo cortamos tiras de lana de diferentes tamaños, una para cada lata. Las pasamos por alrededor y hacemos un nudo ajustado. Debe sobrar un pedazo de lana para luego colgar cada lata de los ganchos. Sujetamos con las pinzas de madera la lana que sobra en cada lata. Las pinzas pueden decorarse también con los papeles estampados o si prefieres puedes dejarlas con un estilo rústico. Colgamos el gancho de la pared. Para finalizar ubicamos las velas en cada una de las latas. Ya está. Recuerda que Banca Ams incentiva tu creatividad para sorprender a tu familia.